Lista, salieron, allá rodó el jinete de Queen Mother, esta llegó, se levantó de manos y derribó a su jinete y salió caminando, no va a rendir carrera Lady Megan, rápidamente está tomando el comando del evento Chaviela, Chaviela al frente, viene atacando Spring Training para el segundo lugar, en el tercero Flama Sasex en el cuarto viene Dene, del primero al cuarto y aproximadamente dos cuerpos y medio seguidamente para el quinto Raymond Dash, a continuación Princesa Lucía, se queda High Quality en el último puesto repito, rodó el jinete de Queen Mother y Lady Megan no rindió carrera, pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos cuatro quintos, Flama Sasex, desplaza y toma el control, entra en el emocionante recta Flama Sasex abre uno, uno y medio, dos cuerpos, ataca para el segundo Nene, en el tercero viene arremetiendo por el lado central Chaviela, Dene, se le viene encima a Flama Sasex, domina Flama Sasex, ataca Dene por el lado exterior Dene se coloca un cuerpo, domina Flama Sasex, Dene a tres cuartos de cuerpo, domina Flama Sasex Dene al medio cuerpo, domina Flama Sasex, ganó Flama Sasex, se venía cargando un poquito afuera en el segundo de Nene, en el tercero Chaviela, en el cuarto High Quality, en el quinto Arremet